En esta zona alta trabajando con las artesanías, más de oveja, alpaca, llama, se dedicamos, ¿no? Tenemos esta planta de fotovolcaita aquí en Yunchará, ¿no? Gracias a también el presidente que se ha aprobado este proyecto y ahora está, ya mañana, pasa mañana, se va a hacer la entrega más. Sí, estoy muy contento de ver que esté esta planta aquí, yo creo no hay ningún problema, digamos, como genera, digamos aquí por el sol, no hay tanto nublado, eso, entonces hay una buena radiación. Bueno, yo estoy feliz, contento de tener esta planta aquí en la zona alta.